El exdirector general de trabajo de la Junta Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha acudido hoy a prestar declaración en la segunda jornada de la Comisión de Investigación de los seres fraudulentos. Guerrero ha leído un escrito donde se ha declarado inocente y ha indicado a la Comisión que hay muchos no imputados que pueden resolver las dudas que existen sobre el caso. Nadie, absolutamente nadie, durante diez años me ha manifestado la conveniencia o no de realizar mis funciones de una manera distinta a la que en su momento se me instruyó. Nadie, tampoco nadie varió el procedimiento después de mi cese. Señorías, hay muchos no imputados que pueden resolver sus dudas. Suerte con ello. A pesar de manifestar su intención de no responder a las preguntas de los diputados, no ha podido evitar responder a las acusaciones de la parlamentaria de Izquierda Unida, Alba Doblas, de malgastar el dinero de todos los andaluces en fiestas y drogas. Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia, no está en mi terreno, estoy dedicado a otras cosas, y me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero. Guerrero, quien lleva más de cinco meses en prisión provisional como imputado en el caso, ha sido el quinto en declarar de las 25 personas llamadas por la comisión. Por la mañana acudió a la comisión de investigación el extradelegado de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, quien aseguró que todos los seres que gestionó fueron legales conforme a los procedimientos establecidos. Gracias. Gracias.